¡De piedra, corazón! ¡De piedra, corazón! ¡De piedra, corazón! ¡De piedra, corazón! No baila muy bien, que digamos. ¿Cómo? Que no me parece que baile muy bien. No me estaba fijando en eso. ¿Entonces en qué? En otra cosa. Mejor vámonos. ¿Ya te quieres ir? Sí. ¿Y tú, Raquel? No, yo no me quiero ir. Bueno, pues, adelante nosotros. Bueno, chao. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Rodrigo. ¿Estás de mal humor? ¿Por qué? Me fastidió tanto ruido. No salieron las cosas como querías, ¿verdad? Ay, claro que sí. Es una mujer que tiene algo. Yo diría que bastante, pero de corriente. ¿Qué te ríes, eh? De nada. Bueno, nos vemos. ¿La pasaste bien? Sí. ¿Y tú? Siempre estoy a gusto cuando estoy contigo. ¿Qué tantas cosas te han dicho de mí que nunca crees nada de lo que te digo? Tú tampoco crees en mí. Bueno, ya vámonos a dormir, ¿no? Vamos. Y al final de cuentas, nunca me platicaste del otro asunto. Pensaba hacerlo ahora. ¿Dónde quieres que lo hablemos? ¿En tu recámara o en la mía? ¿Por qué era mejor en la sala? Ah, ¿tienes miedo de lo que pueda pensar Max si no lo ve? Ay, claro que no. ¿Entonces? Donde quieras. ¿Quieres que la deje abierta? Al fin que estamos casados. No, nuestro matrimonio no es válido. Ya lo es. ¿Por qué? Porque han pasado más de 30 días desde que los dos nos dimos cuenta del engaño. Y ninguno ha hecho nada. Estamos viviendo juntos. Lo cual quiere decir que hemos aceptado lo sucedido. Así es que ahora nuestra boda es perfectamente legal. ¿Te verás? Puedes consultarlo con cualquier abogado si quieres. Ya no eres una mujer soltera. Sino que estás casada. Y conmigo. Bueno, ¿y entonces cuándo me vas a dar el divorcio? Cuando quieras. Pero antes me gustaría que supieras algo. ¿Qué cosa? Yo te quiero. ¿No te importa? Es que no sé. No sabes... ¿Qué? Si eres sincero o no. ¿Y suponiendo que lo fuera... ¿Qué me contestarías? ¿Me darías el divorcio o... me darías una oportunidad? Pues si fuera sincero te diría que... que no quiero. ¿Y por qué no quieres? ¿Por todas las tonterías que te ha metido en la cabeza, Max? No, no solo por eso. Sino porque tú también desde que llegué aquí... no has hecho más que buscar eso. Y como no lo has logrado... ahora pretendes convencerme... diciéndome que me quieres. ¡Niegalo! ¡Niegalo si eres capaz! Así fue. No lo niego. Pero creí que como yo había cambiado de opinión respecto a ti... lo mismo había sucedido contigo. Pero por lo que veo... me he equivocado. Mejor vete. Mejor vete. Mejor vete. Mejor vete. Mejor vete. No, no. No, no.